¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, mirad, hoy me pilláis aquí de lleno trabajando en este nuevo proyectito. Bueno, antes de nada, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, Maricarmen, Scrap y más. Y para los que no me conozcáis o me estáis viendo por primera vez, bueno, pues yo soy Maricarmen, ya lo sabéis. Bueno, pues mirad, estoy trabajando aquí en este proyecto, bueno, ya habíais visto el título y estaba aquí así terminando unas cosillas y digo, bueno, voy a empezar a grabar ya, ¿por qué no? Bueno, digo, pues nada. Coloco el tinglao, la cámara, tal y cual, recojo un poco la mesa porque estaba, bueno, estaba y estaba, lo que pasa es que lo he echado para allá para que no se vea así tan... Ya sabemos que cuando estamos trabajando, pues la que liamos en la mesa tiene que estar todo por ahí, es lógico, como es normal. Bueno, bueno, ahora os enseño y os explico lo que estoy haciendo aquí. A ver, que cierre esto. Ya tiene con la agujita esta. Bueno, mirad, ya que estoy con esto, voy a decir un truquillo. Ay, será posible que no atino. Ya conocemos los botecitos estos del... estos son de craftelier, bueno, también los hay de otras... de otras barcas. Yo empecé a echar aquí el blog porque quería tener una... bueno, esta punta es muy finita y quería tener una... Una punta muy finita, pues como cuando... con lo que estaba haciendo ahora, para hacer así una línea, por ejemplo, para colocar este sobre. Y eché aquí el blog y... y nada, al principio muy bien, pero luego ya... Como que no sale, por mucho que apretaba, que no salía, que no salía. Y escuché un truquillo a una compañera que echándole unas gotitas de alcohol, un poquitín, un chorrito pequeño, pues se quedaba un pelín más... más diluido y entonces salía... salía mucho mejor el blog. Y desde entonces, es que me va perfecto. Está un poquito más diluido, pero bueno, como sabemos que el... que el blog... tiene una base de alcohol, pues por echarle un pelín más, pues no pasa nada. Luego se seca igualmente y... y todo igual. A ver si... veis que está... se ve que está un pelín más diluido. Bueno, pues esto, bueno, un truquillo por si... por si... alguna lo utiliza en esos botecitos. Bueno, mirad, ahora os explico esto. No lo tengo terminado del todo, pero bueno, ya va casi, casi. Esto es una página del álbum. Esto es un bolsillo. A ver, mirad, por ejemplo, ¿ves? Es un bolsillo para meterle aquí algo. Y le voy a poner... Ya hago esto y ya os enseño... Mirad, le quería poner aquí así. Mirad qué chulas estas florecitas. A ver, le voy a cortar las tijeras. Le voy a cortar aquí... Bueno, si habéis leído el título, ya habéis visto que tengo una sorpresita al final. Luego os lo voy a decir... No sé si alguna se imaginará... Se imaginará ya lo que es. A ver, que le son de ver... ¿Saben aquí unos hilillos? Así, a ver. Aquí, así. Le voy a poner que sobresalga un poquito las de arriba. Así. O sea, que voy a cortar justo por esta flor. Si consigo cortarlo justo por aquí. Ahí. Era posible, ¿eh? Los hilillos. Bueno, voy a pegar esto y ahora ya os explico. ¿Qué diréis? Pero bueno, ¿y esta qué está haciendo? Bueno, pues ahora ya os lo explico. El álbum este. Nuevo proyectito. Voy a utilizar otra vez. Es que ahora ya no hay problema. Lo pongo así un pelín boca abajo. Y ya sale sin problema. No sé si se verá, pero bueno. No sé si lo veis. Pero bueno, se ve lo bien que sale ahora. Ya lo llevo un tiempecito así y ahora me va perfecto. Así que este truquillo. Si lo queréis aplicar. Porque utilicéis también este tipo de botecito. Bueno, vamos a pegarlo. A ver, las que sobresalen para arriba. Las dejo ahí. Que sobresalgan. Bueno, pues ya tenía ganas de enseñaros esto. Llevo ya unos días trabajando en ello. Bueno, bastantes. Porque es que ahora no tengo mucho tiempo. Y me pongo ahí a ratillos. Y ya os voy a explicar el proyectito este. ¿Veis? Ahora ya queda el bolsillito así. Para meter aquí y tal. O lo que... O lo que queramos. Bueno, pues esto. Esta página. ¿Veis que está... Es así como vintage. Tiene aquí debajo una página de... De un libro. De un libro antiguo. De esos que ya os enseñé. Por aquí... También otra lámina decorada. Y está todo entintado. Aquí tengo... ¿Veis? Más páginas. No está terminada del todo. Y mirar... ¿Cómo va? Mirad. Estas son las páginas que llevo. Esta es la... La portada. Le he puesto aquí estas cintitas. Para hacerle luego una... Una lazada de cierre. Le he puesto dos. Una combinación entre así beige y... Y negra. Bueno, pues os explico. Bueno, como os dais... Como os estáis dando cuenta. Está hecho... Con... Este troquel. Este troquel. Que ya os dije que me lo cogí de Aliexpress. Y mirad. Ahora vais a ver lo chulo que queda. Las páginas grandes. Lo que es la portada. Y todas las páginas. Las bases de cada página. Está con el... Con el grande. Y luego las... El papel central. Está con el de abajo. Y algunos... También tienen... Este de aquí. Este de aquí. Que es el intermedio. El pequeño no lo he usado. Porque ya se me hacía... Muy pequeño. Y no... No lo he usado. Pero bueno. Está hecho con la... El grande. El segundo. Y el tercero. Porta muy bien. ¿Alguna me habéis preguntado? ¿Me habéis pedido el enlace? Yo creo que... Os lo he puesto. Miraré a ver si me falta alguna por... 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 Por ponérselo. Si no. Pues decídmelo otra vez. Si veis que alguna me la ha pedido. Y no lo he puesto. Decídmelo. Porque es que... Tengo un poco de despiste. Bueno. Os lo voy a ir enseñando. Esta es la portada. He cogido esta lámina. Que me gustaba mucho. Aquí le he puesto... Una tira de... Un encaje negro. Lo que pasa es que está manchadita. Con dorado. Y por aquí por la página. ¿Veis? Si veis. Tiene algunos detalles. Que lo he... Lo he manchado. Bueno. Lo he manchado. Lo he... Le he dado una pátina. Que es esta. Por si queréis saber. Es de Cadence. Esta la tengo ya desde hace un tiempo. De... Un sitio de manualidades que había que por aquí cerca. Que iba a cerrar. Y bueno. Me cogí algunas cosillas muy rebajadas. Es chulísima esta. Tengo la dorada y la plateada. Mirad. ¿Veis? Esto dura. Esto... Fuf. Lo he utilizado ya varias veces. Pero... Guau. Pero que no se seque nunca. Bueno. Y le he dado por aquí. Aquí que le he puesto este adornito. Aquí las plumas del sombrero también las he dado con la patina esa. Y así. Bueno. Y esto es lo que va a ser la portada. Tengo aquí unas cosillas. Que no sé si se lo voy a poner. Porque ya sabéis que yo me saco cosas y cosas para poner. Y luego o se la pongo o no se la pongo. Mirad. Tengo esta... Que no sé si se la pondría. No sé si aquí. O aquí. No sé. Con alguna piedrita en medio aquí. Y luego esta florecita. Que la he visto por buscando una cosa. La he visto. Y como que le pega muy bien. Mirad que chula es. Como que le pega muy bien el... El color. Así que no sé. ¿Qué le pegaría mejor? Si esta... Aunque esta... Claro. Pero ya le iba a sobresalir. Le iba a sobresalir mucho. Pero bueno. O esto. O esto. O se lo pongo aquí. O aquí arriba. Bueno. No lo sé. Pero bueno. Tampoco la voy a sobrecargar. O le pongo una cosa u otra. Ya veré. Bueno. Voy a enseñar cómo va... El álbum. Esta es la... La portada. Como os digo. Esta es la... Página que me habéis visto que estaba haciendo. Con el bolsillito. Aquí le meteré un tab o alguna otra cosa. Esta es otra página. Es un poco... No quería. Aunque es vintage. Pero no quería que fuera así del mismo color. Así. Le he querido dar como más. Más colorido. Entonces mirad. Esta la he hecho así en morado. También tiene aquí... ¿Veis? Para meter aquí la foto. O no sé. Lo que queramos. Y esta se abre... Así. Y por esta parte... Va así. Esto está todo entintado. Con... Ya sabéis. Con mis experimentos de las tintas. Que voy poniendo cosas. Aquí también... Se puede meter algo aquí de foto de lo que queramos. Y aquí he dejado el sitio para poner la foto. Y esto va... ¿Esto le he puesto imán aquí? Ah, pues creo que no. No. En esta página no. En otra sí. Pero bueno. En esta página no le he puesto imán. Y el papel... Es así como una... Como si fuera una redecilla así de... De estas antiguas. O un tubulo o algo así. También entintado. Como veis. Por la parte de atrás. Esta... Esta lámina. Todo entintado por ahí. Bueno. No. Ya lo veis. No tengo que... Y esta la he dejado así. Pues para pegar la foto. Lo que queramos. Es un álbum. No es un... Y un journal. Yo le he querido poner como álbum. Aquí. En este lado. He puesto este... Despegable. Que se abre hacia arriba. Y por dentro. Pues bueno. He dejado los huecos. Aunque se puede meter por aquí la foto. O lo que pongamos. Y la parte de aquí. Está así. Con unos adornitos. Para que no quedara soso. Y he dejado los huecos. Para poner la foto. Por aquí adelante. Pues si queremos poner foto. Pues también se puede poner. Y si no. Pues lo dejamos así. Y ponemos las fotos. Por la parte de dentro. En este lado. Es parecida a la otra. A esta. Lo que pasa es que... Este es más morado. Y este es otro tono rosa. ¿Veis? También así. Es como de redecilla. El papel. Y bueno. Aquí de adorno. Pues le he puesto esta. Esta puntillita rosa. Está todo entintado con. Con rosa. Adornitos. Esta otra página. Aquí. Pues para la foto. Ahí sí. Ahora os digo lo que mide. Que no os lo he dicho al principio. Bueno. Aquí otra página que se abre. En esta sí que le he puesto imán. En esta sí. Vemos. Aquí le he puesto esta florecilla. Así. A modo de. Como si fuera de. De. De tirador. De tirador. O de. Para agarrar. Y bueno. Esta lámina también es muy chula. Muy bonita. Aquí se podría poner una foto. O tapando. O lo que queramos. O no. Y por dentro es así. Otras dos láminas. Así también. Tipo vintage. Y le he puesto esta. Este encaje negro. Que sobresale un poquito por arriba. Ya sabéis que a mí me gusta. Aquí en este caso. Solo le he puesto uno. Y en la parte de aquí. Pues. Otra lámina. Para pegar la foto. Aquí no he hecho nada. Pues para dejar sitio. Para las fotos. Siguiente página. Pues esta lámina. Como con un pentagrama de música. Y nada más. Es simplemente. Bueno. Las veces que he troquelado. Bueno. Todas las páginas. Todos los papeles. Un montón de veces. He usado. La. La. ¿Cómo se llama? La placa esta magnética. Y funciona muy bien. Ahora lo vais a ver. Aquí veis. En esta página de dentro. Pues lo he dejado así. Aquí se puede meter la foto por aquí. O pegarla encima. Bueno. Como queramos. Y un poquito. Esto es un fondo. Un stencil. Con un fondo. Y aquí. Bueno. Pues nada. Para poner la foto. Si queremos. O si no. Pues la dejamos así. Por aquí. Bueno. Mirad. Este es un papel. Es un mismo papel. Que le he querido dar continuidad. ¿Veis? Es el mismo papel. Este. Esta hoja de papel. Me encanta. Mirad. Es que me encanta. Esta es. Así tono rosita. Lo he entintado así con tonos rositas. Pero bueno. Aquí. Como queda un poquito. Para que no quede así. Muy sosa esta página. Mirad. He hecho este sobre. Este sobre está hecho. Con. El troquel este. Os acordáis de. Vivitar. A ver. Bueno. Ya lo voy a sacar. Para que. Quien no lo haya visto. Ahí. Es este. Bueno. Pues yo lo que he hecho. Esta parte. Es esto de aquí. Lo que es lo de abajo. Y luego la de aquí. Es entera. Es entera. Lo que es la. La de abajo. Y lo de arriba. Con. Con. Con el degradado este. Bueno. Yo creo que no es la misma. Porque este es otro papel. Lo he. Lo he. Lo he cortado. Porque es que esto lo hice el otro día. Bueno. Y esto de aquí. Pues es. Lo que. Recubre aquí. El sobrecito. Queda fenomenal. Bueno. Como veis. Yo en este caso. Lo he hecho así. Para meterle aquí. Veis. Los tag. Estos. Lo que pasa. Así. Veis. Aquí lo estás. Aquí me falta ponerle al. Cordoncito. Lo que le vaya a poner. Bueno. Queda fenomenal. Es una chulada. Mirad. Esto es papel kraft. Normal. Lo único que yo lo he intentado. Para que. Quedara así más oscurito. Para que destacara más. Lo que es el enrejado este. Lo que es el enrejado este. Está hecho con. A ver. Bueno. Con una hoja de estas del libro. Esta es la otra parte de aquí. Esta es la otra parte de aquí. Que me ha sobrado. No sé si la pondré en algún lado. Lo que es el enrejado. Lo que pasa es que al ser este papel. Al ser este papel muy finito. Y quedar así tan caladito como queda esto. Pues hay que tener mucho cuidado. Pues al meter aquí las cosas. Hay que tener mucho cuidado. Porque es muy finito. Y se puede romper. Vale. Otra cosa. Yo esto lo voy a pegar aquí. Yo esto lo voy a pegar aquí. Así. Por eso. Bueno. No sé si se notará. Pero. Si veis. A ver si se nota. Está entintado. Con la forma. ¿Veis ahí? Ahí. Que se nota que tiene la forma. Aquí. Que se nota que tiene la forma. Del sobrecito. ¿Veis? Bueno. Pues yo esto lo voy a pegar aquí. Por eso lo he dejado así. No lo voy a doblar la solapa. Como se hace normalmente con los sobres. Si hacéis este sobre. La solapa para doblarla. Pues el encajito este. Tiene que ir por esta parte de aquí atrás. Claro. Porque si lo vais a doblar. Se tiene que ver. Por esta parte de aquí. No por aquí. Yo como lo voy a dejar así abierto. Así. Pues por eso. He pegado el encajito este. En este lado. Pero bueno. Esto ya se puede hacer de varias maneras. Como. Como podéis ver. Corta muy bien. Y mirad. Y queda fenomenal. Aquí. ¿Veis? Aquí le voy a dejar el sobrecito este. Y queda la página. Pues así. Está toda entintada. Está también. Como veis. El bordecito. No sé si se distinguirá ahí en la cámara. Con una tinta rosa. Bueno. Doy la vuelta. Y aquí. Pues cambiamos de tono. Aquí era rosita. Y aquí es más bien. Pues. Otro tono más. Color sepia o así. Más parecido a lo que es el. Bueno. Deciros que la base del álbum es papel craft. Es papel craft normal. Sabéis todo. A ver. Me parece que tengo aquí. ¿Veis? Esto lo tengo sin terminar. Pero bueno. Es papel craft normal. Y bueno. Lo otro que la. Fenomenal. También. Bueno. Aquí nada. Simplemente. Esta. Esta lámina. Para pegar ahí las fotos que queramos. Y también está. No sé si. Si se. Se verá bien. Pero está entintado. Los bordecitos. Con una tinta. Esto es una tinta. Esto no es la patina. Por eso se ve un poco menos. Es una tinta así. En dorado. Bueno. Esta. En esta otra página. Pues he querido. Poner. Como solapa. Para que se abra un velu. Este velu de corazoncitos. Que es una chulada. Está también. Entintado. Con la. Cinta dorada. Veis. Y por detrás. Tiene. Esta lámina. Que aquí. Podemos pegarla. La foto que queramos. Bueno. Incluso aquí. También podemos pegar. Si pegamos una foto aquí. Tenemos que pegar. Una del mismo tamaño. Por detrás. Para que luego el borde. No. No se vea. Porque esto se transparenta mucho. A ver. Por ejemplo. Esta. La lámina. Que la tengo aquí. No se si al final la voy a poner. Veis. Si la ponemos aquí. Se transparenta mucho. Bueno. Y deciros que. El velu. Ahora voy a poner un vídeo. De cómo he troquelado. Esta parte del velu. Porque he troquelado. Aquí. Montones de veces. Pero para. Poner un ejemplo. De cómo. Se troquela. Pues ahora. Os voy a poner un vídeo. De cómo he troquelado. Esta. Este velu. Con. Lo que es la. Con lo que es la. La placa. Magnética. De Bibi Craft. Que ya os lo enseñé. En él. En el. Ay. En el hall de compras. De la colaboración. De Bibi Craft. Os voy a dejar. En este. En este vídeo. Os voy a dejar. También. Todos los enlaces. A Bibi Craft. A todos los productos. Al programa. De youtubers. Bueno. Ya sabéis. Ya lo expliqué. En ese vídeo. Aquí. Al final. Os voy a dejar. Ahora. También. El enlace. A ese vídeo. Por si. Que no lo haya visto. Por si. Alguien lo quiere ver. Es el vídeo. Anterior a este. Bueno. Pues ahora. Seguidamente. Os voy a poner. El vídeo. De. De. Como he troquelado. Esto. Con la. Este. De veru. Con. La placa. Magnética. De. Baby Craft. Con esta. Ahí. Con esta. Y. Y bueno. Y enseñaros. Que. Como os he dicho. Todavía no lo he acabado. Mirad. Me quedan estas dos páginas. Y la portada de atrás. La portada de atrás. Que es. La he hecho así. Aquí. Aquí no sé si le voy a poner algún adornito más. Así por aquí abajo. Alguna tirita. De. No sé. De alguna frase. O de alguna. Algún daica. O alguna cosilla. Aquí en la parte de atrás. Pero bueno. Me gustó mucho este. Esta lámina. Está hecha con el. El troquel del centro. Tiene una hoja de estas del libro. Debajo. Y luego lo que es la base. La base que tiene. Otra lámina. Esta. Esta. Pegada en la base. Bueno. No sé si me explico bien. Pero bueno. Bueno. Pues. No sé si poneros el. Bueno. Os voy a poner el vídeo antes. Y ahora. Sigo con. Sigo explicándoos. Cómo lo voy a hacer. Cómo lo voy a seguir. Bueno. Me imagino que os haré una segunda parte. Para ya. Os enseñarlo todo terminado. Y bueno. Os pongo el vídeo. De cómo ha hecho el. He troquelado el velun. El velun este. Y. Y ahora seguimos. Venga. Volvemos. Bueno. Pues mirad. Pongo la placa gorda. Este cartón. Lo tengo aquí preparado. Lo que es la placa magnética. La de BB Crap. El velun. Que he elegido este. Que le pega. Parece que este es el derecho. Parece que es este. Es que no lo sé. Porque es muy parecido uno de otro. Pero bueno. El. El troquel. Así. Un poco derechito. Y lo que es la. La placa de arriba. Y vamos a ver. Si de esta manera. De momento entra. Entra un poco flojo. No sé si va a troquelar bien. Vamos a darle otra pasada para atrás. Y vamos a ver si lo ha troquelado bien. Ah. Parece que sí. Sí. Mirad. Sí. Lo ha troquelado muy bien. Perfectamente. Con la. Con la placa. Magnética. En cuanto la. Usamos. Pues ya. Se queda marcado. Pero bueno. A ver. Para eso. No la vamos a dejar. Se ha quedado aquí los redondeles. Pero bueno. Esto lo quitamos. Y ya está. Pero vamos. Que va muy bien. Lo único es eso. Que hay que. El grosor. Por el grosor. Como no es un grosor oficial. De la máquina esta. Pues tenemos que ir mirando. A ver que. Para que encaje bien. Para que encaje bien. Y lo troquele bien. Y bueno. Pues mirad. Ha quedado muy bien. Perfectamente troquelado. Seguimos con el álbum. Bueno. Pues ya habéis visto. Lo bien. Lo bien. Que se troquela. Troquela fenomenal. Lo único. Que vamos a ver. Bueno. Ya lo habéis visto. En el vídeo. Que esta. Esta medida. Esta. Este grosor. Dijéramos. Este grosor. De. De esta placa. Pues no es el oficial. De las placas. Que trae la. La troqueladora. La. La del action. Que es la que yo tengo. Entonces. Me he tenido que ir buscando. Pues un. Un cartoncito. Más fino. Otro más gordo. A ver cuál es la que. La que le iba bien. Para. Coger la. La anchura. Perfecta. Pero bueno. Una vez que lo encuentras. Pues ya. Ya. Troquelas todo. Fenomenal. Bueno. Y esto. Claro. Ya os imagináis. La encuadernación que va a llevar esto. Como veis. Mirad. Las. Las. Anillitas. Estas. Que ya os dije. Que yo me las había pedido. Con un fin. Entonces. El fin. Era. Este. Alón. Ahora vamos a coger. Ya sabéis cuál. Vamos a coger. Las. Las. De bronce. Que le pega muy bien. Al. Al. Bucito. Vintaz. Ya veis. Que traía. Tres. Tres de cada color. El plateado. El dorado. El negro. Y el. Y el. Vintaz. Trae. Tres de cada. Yo ahora mismo. Voy a usar dos. Me sobra una. pero que ya la utilizaré para otra cosa porque también las podemos combinar por ejemplo podemos poner dos negras y una de otro color si hacemos por ejemplo una libreta así de tamaño a 5 bueno bueno lo dejo aquí ahora ya lo guardaré bien que menuda tengo que recoger ahora que lo tengo todo liado voy a ver si lo puedo abrir porque hay algunas de estas que están un poco fuerte y vamos a ver bueno es que está súper fuerte bueno voy a bueno como me está costando abrirlo voy a cortar un momentí y voy a ver si consigo abrirlas porque es que me está costando ahora vuelvo bueno ya estoy aquí otra vez he conseguido abrirlo está un poco fuerte al principio bueno al principio me he tenido que ayudar hay un poco con una herramienta para agarrarlo porque es que no no había manera bueno pues lo voy a ir metiendo y ahora voy cerrando que duro está ahora está también para cerrar joder esta ya está me falta esta ya está ya está bueno pues ya está ya está ay me ha quedado aquí una afuera con lo que me cuesta abrirlo me ha quedado esta afuera a ver si lo puedo abrir a ver si lo puedo abrir la segunda vez la segunda vez no me ha gustado tanto la segunda vez no me ha gustado tanto pero bueno ay bueno ya está bueno mirar qué chulo queda le iba a decir le iba a decir bueno no sé si añadir alguna otra página más pero bueno ya tiene mirar cómo queda de de anchito no es un es un mini álbum vamos a ver no os he dicho la medida bueno un mini álbum pero tampoco es tan pequeño vamos a ver cuánto mide de de ancho mide trece y medio bueno a ver desde aquí hasta el pico catorce justo hasta el pico que es donde más donde más ancho es catorce catorce y de alto mide desde el pico hasta el otro pico dieciocho y medio más o menos o sea que es medianito no es tan no es ni muy pequeño ni muy grande bueno mirad claro me falta ponerlo hacerla lo que es esta última ponerle el otro lado de de las de las cintas bueno me faltan cosillas y algún adornito más que lleve por ahí y aquí bueno aquí las anillas bueno tengo aquí preparadas unas cuantas cintas mirad mirad tengo esta que es la misma que esta tengo esta otra la negra esta y tengo también una doradita que no sé si va a ser demasiado dorado para ponerle por aquí pero bueno para ponerle aquí en las en las en las anillas en las anillas para que haga de adorno uff la que tengo aquí monta para adornarlas un poquito más y que no aunque quedan bien así pero bueno así si con algún lacito aquí algún lacito chiquitito pues quedaría quedaría muy chuli bueno pues ya lo voy a dejar aquí ya os lo enseño os lo voy a enseñar entero el sobrecito lo tengo que pegar aquí me faltan cosillas algún adornito más estas dos últimas páginas pero bueno me está gustando mucho cómo está quedando aquí puede que le ponga algo también aquí en el velo me encanta cómo cómo está quedando bueno está le faltan todavía tengo por aquí veis algunas hojillas troqueladas para no sé lo que le voy a poner en las dos últimas páginas a ver qué es lo que se me ocurre y ya ya lo veréis bueno pues me voy a despedir aquí ah pero diréis vale vale cuál es la sorpresa bueno os voy a decir la sorpresa la sorpresa final que tengo para este vídeo bueno pues la sorpresa es que este álbum es el que va a entrar en el sorteo de los mil suscriptores bien que os gusta estaba pensando a ver en qué hacer en qué álbum hacer pero bueno ya sabéis que a mí van saliendo las cosas sobre la marcha y yo veo una lámina por ejemplo esta y digo jolín esto quedaría en una portada quedaría en un álbum y ya a partir de esa lámina ya me voy imaginando todo el álbum pues vi esta lámina que me encantó y esta lámina de este así así vintage con su sombrerito aquí su baúl y tal y digo madre mía digo esta lámina combinada con este troquel digo tiene que salir un álbum y bueno y a partir de aquí pues me salió todo esto pero como no quería que fuera todo así color sepia de este marrón vintage pues por eso le quise dar a las páginas pues otro otro colorido que no fuera todo así tan del mismo color tan monótono y tal así que bueno pues en el próximo vídeo no sé si haría una segunda parte para terminar el álbum o os lo enseño ya en el vídeo del del sorteo bueno ya veré ya me lo pensaré porque todavía tengo que preparar otras cosillas para el sorteo que ya he llegado a los mil y he sobrepasado ya un poco como os habréis dado cuenta no sé si lo habéis mirado pero bueno estoy muy contenta así que como como premio y como agradecimiento de verdad a todas las que las que os habéis suscrito me habéis apoyado me habéis comentado me habéis dado el like bueno a todo como agradecimiento voy a hacer este sorteo y se me ocurrió hacer este álbum y este álbum es el que va a ir para el sorteo a quien le toque se lo lleva terminado porque ahora no está terminado claro cuando esté terminado y todavía tengo que preparar más cosillas que también os la enseñaré no sé si antes o ya directamente en el vídeo del sorteo bueno ya ya lo pensaré que bueno me he retrasado un poquillo como veis pero es que no me daba tiempo no me daba tiempo en tener el otro álbum grande y las todas las cosas que tenía que hacer el álbum este me ha llevado su tiempo también en hacerlo así que así que pues bueno espero que os guste espero que os guste y bueno ya sabéis si no estáis suscritas suscribiros porque para el sorteo ya sabéis hay que estar suscrito al canal y ya en el cuando ponga el vídeo del sorteo pues ahí es donde me tenéis que poner el comentario para participar en este no cuando ponga el bueno en este me podéis comentar lo que queráis claro si os gusta si no os gusta a ver qué os parece o si me queréis dar alguna idea pues yo encantada cuando ponga el vídeo de sorteo ya os diré que es en ese vídeo en el que tenéis que poner el comentario para participar y bueno pues venga suscribiros suscribiros que esto va a llegar rápido bueno me despido que ya me estoy enrollando como siempre venga un besito a todos espero que os guste os haya gustado este vídeo a los nuevos pues agradeceros que lo veáis y que os suscribáis para participar si queréis así que un besito adiós